¡Suscríbete al canal! ¡No veo! Ok, los tanquecitos gigantes, mis favoritos ¡Oso! No me quedo volendo Mientras no me los quites, todo bien No piensen mal, por favor Yo pensé mal que nadie No, no, así que no entendí nada Ok, ignoren mi... Ni enterrar ¡Hola tren! Ahí está el tren pasando Para los que no saben, la casa de Tali se encuentra cerca de una línea de ferrocarriles Entonces cada cierto tiempo pasa un tren y está así de Hola, voy pasando Hola, soy un tren Y entonces... Así con los trenes Sí que se muestran Eso es preocupante ¿No puedes controlar lo que sueñan los monitos? No Sí Ahora sueñas con un tren Uh... Sueña... ¿No? Supongo ¿Y ahora qué? Ah, otro caminito más Ok Voy por ti, Megatron Vamos a buscar a Megatron La, 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 la Ah... Espera, 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 espera ¡Amigos! ¡Para atrás! ¡Pum! 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 ¡Au! ¡Tum! ¡Piu! ¡Pum! ¡Pum! Otro más por ahí ¡Pum! No sé No sé Cómo es la combinación de Música De los Sims Con los Transformers Estás... Matando... Con los... ¿Qué? No, no, con esta No sé No sé No sé No sé No sé Ah, cierto, fui yo, ¿verdad? Le digo el carro por ti, tú no te has ido a trabajar Ok Bueno Nada más que hacer aquí Ni siquiera te bañaste, eres un puerco Tú tampoco te bañaste, oye amor ¿No? No sé nada, pero... Veo... Soy un puerquito Es que te vas a trabajar sin bañarte Pero, pero, pero... Bueno, no sé No soy un puerco Creo que alguien quiere entrar ¿Jaro? Niña... ¡Ah! Ok Adelante, adelante ¿No está? ¿Pero cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí A ver... La tierra no caerá ante ti Siento que me estoy acercando al final Mmm... A ver, a ver... Mientras tanto yo voy a recolectar bolitas... No, no son bolitas Amor, ¿qué figura es esta? No, esa... No, esa... ¿Tú qué sabes de figuras geométricas? Y... Lo de caedros... ¿Qué era eso? ¿Y caedro? Au... ¿Skrim fracasó? ¿Skrim fracasó? ¿Eso significa que soy el nuevo jefe de los Descépticos? ¿Qué? ¿Skyward? Ni siquiera se ha presentado, don Skyward ¿Thunder Cracker? Ah, espera, ya, 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 ya vi que onda, ya sé con que me estoy enfrentando Son dos avioncitos Lo curioso es que la mayoría de los Decepticons son cosas voladoras Y los Autobots siempre son, o la mayoría de las veces son autos No sé, ok Si ustedes lo saben, por favor, déjenlo en los comentarios Ahí va Au ¿Dónde está? Ahí va Mmm Ah Listo, uno menos, ahora falta... Thundercracker Ven para acá Viene que para acá Maleteando, maleteando Pium, que bonito Y luego La última puerta La última puerta Siento que se viene algo grande y muy feo No Bueno, hoy me dijiste que era chico, pero... Ya no sé Un momento Voy a tomar esto Voy a tomar esto Ok Esto lo hay ¿Qué? Montarcargas... ya ¿Por qué hay almacenes de cubos en la ciudad? Cámaras... ya... Cámaras... ¿Qué son estos cofres? Tienen cosas ¿Qué son los compresores transespaciales? Ya, si a alguien le interesa leer esto, ya lo leí yo ¿Qué? Te... 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 te aumentaron ¿Qué me aumentaron? El poto El poto Felicidades, su poto ha aumentado Espada de energía Electrofusil Cada caso lleva asociado a una montaña de papel Ok Cuidado compartir ahí Y el sargento necesita café recién hecho Ocúpete de los documentos y aprende a manejar un engrapador En tu puesto fisimista Puede ser... puede que teniendo Se ocupe de darte un cargo un poco más Muy bien Ok ¡Listo! ¡Lo hicimos! Eh... ya Ya estamos Y... Creo que voy a intentar... Desarrollar cositas A ver si sacamos algo interesante ¡Uh! ¡Súper! Aumenta ataque distancia al 10% ¡Bien! ¡Yup! ¡Ah! No es muy bueno ¿Qué más? ¡Uh! ¡Legendary! Acabar con defensa 50% más... ¡Súper! Y... ¡Ah! ¡No! Aumento de aceleración ¡Ah! No, quiero hacer uno... Uno bonito ¡No! ¡No! ¡Neeh! ¡Neeh! ¡No! Y... Recuperación automática Acabar defensa 30% ¡Ah! Está bien Ok Y... Bueno, yo creo que vamos a continuar Con... Lo que sea que esté en nuestra puerta En el siguiente episodio de Transformers Devastation Nos vemos en el próximo videito Y... ¡Que les vaya bonito! No sé si con... Tal vez Grimlock Optimus O Bumblebee Porque son como los que ya estoy usando más Y... Están mejor... Equipados No sé ¡Ahí ustedes díganme! ¡Nos vemos chicos! Bye bye ¿Vamos? Bye 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 Un saludo para J Samuel Romero G Y para Fnatics Recuerda que los primeros a comentar este video Recibirán saludos en el siguiente episodio Sígueme en mis redes sociales Suscríbete Dale like a este video Activa la campanita Si te suscribiste y cosas así Y adentro porque ya... Quedan muy pocos capítulos Nooo Ah y comparte